Aprendimos a quererte desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu amor revolucionario, hoy conduce a nueva empresa Donde espera la bandera, con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu amor revolucionario, te conduce a nueva empresa Donde espera la firmeza, donde espera la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre, comandante Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Esa ola irá creciendo cada día que pasa Esa ola ya no parará más Y como ella es feliz Viene Nadella Viene Viene ¡Viene!